Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy ya teletransportándome a la atalaya para coger la lagrimita, el recuerdo que hay en la parte de arriba, básicamente. Así que vamos para allá, ¿vale? Aquí tengo fresquete. Aquí vamos a ponernos ropita, que no me coja tanto el frío. Bueno, hola, aquí. Digo, ¿por qué leches no va? Vale, examinamos, omitimos y vamos directamente al recuerdito rojito. Lo he cogido ya, que veo... no, 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 no puede ser. Vale, nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Ahí vamos descendiendo poquito a poco. Yo creo que la gota está allá arriba. Venga, a ver si me da rapidez este tío. Y vamos cuanto antes. A ver si la tengo bien marcada. Estoy en el cielo. Sí, yo creo que sí. Sí, más o menos. Es más aquí, pero bueno. Más o menos. Podemos ir descendiendo. Donde vemos el laguitito. Tiene que ser por aquí. ¿Vale? Es como más por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya he visto esta gotita. Vamos a ver este recuerdito. Vamos allá. A ver qué nos cuenta aquí. Y a ver si viene Impa, a ver si aparece Impa. Esa es otra. Le quitó su piedra a la Sonia, al Ganondorf. La piedra secreta está en mis manos. Se oscureció. Y se hizo más grande. Su poder me recorre las venas. No para de vibrar el mando, que es una locura. No para de vibrar el mando. La luna carmesí. Esta es la escena de la luna carmesí de cuando sale. No me he enfrentado a ningún centaleón. He sido un cagado, en verdad. Lo veis como muy iluminado vosotros, no sé. Pero por tu inmensa arrogancia. Y ahora morirás arrepintiéndote de tu arma al pensar que podrías controlarme. ¡Ganondorf! La reina os necesita. Nunca me había fijado de ese tercer ojo. Se va con la tableta de prunia. Buen recuerdo, buen recuerdo, la verdad. La verdad es que está muy guapo. Lágrima de dragón número 8. Vale, pues vamos a por otro más. Aquí. Vamos a quitar esto de aquí, quitar runa. Y... ¿Dónde tengo otro sello? Tengo otro sello aquí marcado. Creo que voy a ir a este de aquí, porque este es todo escalar. Entonces yo creo que es mejor este de aquí y vamos corriendo. O desde la atalaya. Voy a ir desde la atalaya, creo yo. Aparte, al lado de la atalaya tengo dos. Tengo dos. Así que... Vamos ahí. Vemos otro más. Y lo dejo por aquí. Me sorprende que no aparezca la impa, la verdad. En algún momento tendré que ir a junto de ella, yo creo. A enseñárselos o hablarle de ellos. Vamos... Algo así. Atalaya de Gerudo. Y creo que íbamos al verde, ¿no? Vamos a la verde. Entiendo que es esa de ahí. No sé qué ha sido eso que nos ha salido. Ya tenemos ahí un par de enemigos. Y a ver. Entiendo que se refiere a eso de ahí abajo. Mientras se recupera, voy a ir descendiendo ya. Estaremos cerca. Ah, no. Pues aún queda, ¿eh? Aunque hay un poquitín. Parece que estamos muy encima, pero no tanto, ¿eh? Pensé que estaba hablando a un maufillo. A ver, ¿dónde estará la gota? Estaremos... Estamos cerca, estamos cerca. Vale, la gota estará ahí en medio del... Del dibujo. No, tío. Luna Carmesí ahora. ¿Te la puedo bloquear? Me encantaría bloquearla con... Con esto. Nah, me da como. Bueno, pues antes incluso de ver el... El siguiente recuerdo... Podría... Porque en este sí que está impa. La verdad. A ver, ahora. Me ha hecho daño. Ah, vamos a... Vamos a verlo. Vamos a hablar con esta. Qué alegría verte, Link. También viajas de... Investigando los geoglifos. Da gusto poder contar contigo. Vale. Tiene que estar por aquí. Pausita. Que viene mi querida señora. Y a ver... Geoglifo... ¿Dónde está el recuerdito, tío? No veo esto. Tío, ¿qué está? ¿Dónde...? ¿Dónde estos dos? A ver, voy a buscar el mapa concreto. Porque ya me está tomando un poquillo... La moral. Mira, hay un... A ver, ¿dónde están? Aquí está. Examinamos. Lo vemos. Y dejamos el capitulito por aquí. ¡ weres! Na. Hostias. ¿Habr? Pausita. Va. Pausita. 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 Pausani. Pausita. 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 Justo a tiempo. Entiendo. El truco reside en imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto. Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió. Y luego tratar de retornarlo a su lugar original. Sus recuerdos. No temas. Muy pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar. Pero Zelda, sé que te preocupa algo más, ¿no es así? Anhelas regresar cuanto antes. Y aún así, también quieres prestarnos tu ayuda en esta era. ¿Verdad? ¿Cómo habéis...? Siempre he creído que es imposible ocultarle nada. Agradecemos tu preocupación, Zelda. Pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era. No solamente posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Ambos te resultarán muy valiosos para defender tu presente. Majestad. Debes regresar sana y salva para que Link esté tranquilo. ¿Has dicho Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte. Alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas. Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza. Ah, un héroe. Siempre entrena con tesón. Y está a la altura de cualquier reto, por grande que sea. Siempre. Es tan fuerte. Y muy valiente también. Posees una fe absoluta en él. Y viendo las alabanzas que le dedicas, me gustaría conocerlo personalmente. Sí. Yo también quisiera conocerlo. Debe de ser un caballero cortés y gallardo. Por algo Zelda hablará tan bien de él. ¿Tes un caballero cortés y gallardo? y este es Zelda y Sonia pues nada chavales lo dejamos por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados a este este punto solo espero que me les recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos espero que os responda en el siguiente vídeo no me falléis